¿Qué es la incapacidad temporal? Cuando se trata de una enfermedad común no relacionada con el trabajo o un accidente común tampoco relacionado con el trabajo, la baja médica la gestiona el médico de cabecera de la salud pública y este será el único autorizado para emitir el alta, sin perjuicio de que el médico de la mutua pueda hacer propuestas de alta médica cuando considere que el trabajador ya está recuperado para volver a su trabajo, pero este no tendrá autorización para dar el alta al trabajador. En cambio, cuando se trata de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo sí que es la mutua quien gestiona esa baja y quien emite el alta médica. En cualquier caso, una baja médica tiene una duración máxima de 365 días que se pueden prorrogar 180 días más, es decir, medio año más. Después de esto, existen varias alternativas que pueden ir manejándose y que son las que voy a explicar en este vídeo junto a los detalles de la duración ordinaria y extraordinaria de las bajas médicas. Estoy seguro de que os surgen muchas otras cuestiones relativas a la baja médica, como cuánto se cobra durante la baja, qué hago si me dan el alta sin estar curado, qué hago si no me pagan la baja médica, quién debo reclamarle, cómo se tramita una incapacidad permanente si lo mío ya no tiene solución. Son todo cuestiones para las cuales he grabado otros vídeos y he escrito otros artículos, cuyos enlaces os dejaré al final de este mismo vídeo en formato de pantallas finales y también en la descripción del vídeo. Si accedéis a la descripción tendréis un montón de enlaces con información que puede ser de vuestro interés. Si os gustan este tipo de vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube porque así me apoyáis y me ayudáis a seguir creciendo. ¿Qué es la duración ordinaria de una baja médica? Que no hay mejoría transcurrido un año de baja, no suele haber mucho problema para que se prorrogue ese medio año más. Ahora bien, cumplidos los 545 días, sí que se toca un techo y el INSS tiene que tomar alguna de estas tres decisiones. O dar el alta médica o abrir un expediente de incapacidad permanente para valorar si reconoce una incapacidad permanente al trabajador porque lo suyo ya es irreversible y no va a mejorar por lo menos a corto plazo para reincorporarse al trabajo. O la tercera posibilidad sería conceder una segunda prórroga extraordinaria hasta los 730 días, que equivale a medio año más del año y medio que ya ha estado el trabajador de baja. Esta segunda prórroga extraordinaria se da únicamente cuando el INSS considera que si el trabajador se mantiene unos meses más de baja puede conseguir mejorar lo suficiente para reincorporarse al trabajo y entiende que no debe reconocerse de forma precipitada una incapacidad permanente porque con unos meses más tal vez de tratamiento o de rehabilitación el trabajador podría reincorporarse a su puesto de trabajo. Solo en ese caso se daría una segunda prórroga extraordinaria. Si no se da esa posibilidad, esa expectativa de mejoría, lo que corresponde es valorar una incapacidad permanente o en el caso de que el INSS considere que el trabajador está suficientemente recuperado para volver a su trabajo, pues emitir el alta médica. Claro que el criterio del INSS puede diferir del criterio del trabajador y muchas veces el INSS emite una alta médica, sobre todo transcurridos los 545 días, el año y medio de baja, y el trabajador considera que no está recuperado para volver a su puesto de trabajo. En esos casos, lo que procede es empezar a pelear una incapacidad permanente. Si existe obligación de reincorporarse al puesto de trabajo, es recomendable solicitar las vacaciones que se han acumulado durante el año y medio de baja, 45 días como mínimo, salvo que la empresa reconozca vacaciones anteriores que no se habían disfrutado y que pueden acumularse a esos 45 días. Durante este periodo de vacaciones, el trabajador puede pasar una revisión del servicio de prevención de riesgos de la empresa para que valore si puede reincorporarse con normalidad a su puesto de trabajo o si su cuadro clínico lo desaconseja. Este servicio de prevención de la empresa emitirá un informe con alguna de estas tres calificaciones. ¿Apto, apto con limitaciones o no apto? Si el trabajador es apto, debe reincorporarse al trabajo con normalidad. Si es apto con limitaciones, la empresa deberá adaptar su puesto de trabajo a esas limitaciones para que no realice esfuerzos que puedan perjudicar a su estado de salud. Y si es no apto, la empresa deberá valorar si cambia a un puesto de trabajo completamente distinto, que sí que sea apto, o despide al trabajador mediante la vía del despido objetivo por ineptitud sobrevenida. En este caso, corresponderían 20 días de salario por año trabajado en concepto de indemnización. Este tipo de despido, cuando un trabajador ya no puede continuar en su puesto de trabajo, porque así lo dice el médico de prevención de riesgos, está justificado y no se paga la misma indemnización que en caso de despido improcedente, pero sí que se paga esa indemnización reducida, que en este caso es la equivalente a 20 días de salario por cada año que el trabajador ha estado en esa empresa. En caso de valorar una incapacidad permanente, muchos de vosotros ya sabréis, porque os habréis informado con anterioridad que existen cuatro grados de incapacidad, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez, y que dependiendo del grado que se reconozca, corresponde una u otra pensión. Como os he dicho, en la descripción de este vídeo tenéis un montón de enlaces que amplían toda esta información para quien le interese. Yo de momento con esto pongo punto y final a este vídeo, porque creo que he cumplido el objetivo del mismo, que era explicar cuánto tiempo se puede estar de baja médica, cuánto puede durar este proceso, y por lo tanto, dicho esto, si queréis ampliar información, os remito a las pantallas finales que os dejo aquí, con otros vídeos informativos y a todos los enlaces de la descripción. Y con ello me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.